qué estás haciendo pero del árbol vas a andar bien pedorra mija y luego dices que yo te llenas la boca en los pinches videos quítale el guaje, esa es basura ya ya te lo tragaste qué precioso el arbolito y la gente chingándose los guajes ¿a qué saben? saben menos ácidos que los rojos ácidos esto lo voy a cortar córtalo para que lo abras y nos enseñes cómo son las semillitas pero ya porque las voy a comer mira tienen los rojos están más fuertes que estos este está fuerte como un rojo sí, es que está muy sazón pero los otros rojos están menos así está rico está rico llévate este para que comas guajes madre ¿cómo se llamaba? oye, es un árbolito de guayaba que había traído un micrés ¿cómo se llamaba? había crecido pues se los comió a Tina Tina sí es bien traviesa donde quieras ir pegando los árboles este no ¿cómo se llama? este no se come los árboles ¿cómo se llama? salda salda nomás el mezquín